El programa de hoy lo arrancamos hablando de Julieta Nahir porque estuvimos con ella, que está protagonizando a Aladín y nos cuenta todos los detalles. Aladín también un gran éxito, están haciendo funciones llenas todos los días. Increíble también no ser parte de esa historia. Sí, Aladín es un lugar que nos trajo mucha emoción y mucha felicidad a todos los que formamos parte. Él está haciendo los sábados y los domingos, que ya terminamos, ya, 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 de hecho este domingo es la última función de Fer. ¿Definitivo? Definitivo, sí, yo insisto en decirlo porque hay mucha gente que dice bueno, hacen gira, buen año que viene, y no hacemos nada, al menos hasta ahora, pero es lo que nos dijeron desde la producción, de hecho ya la mayoría tenemos otros proyectos para hacer, entonces es como que de verdad es el final de este encuentro de Aladín. Así que bueno, los invito a provecho, los invito a todos, de martes a domingo hasta el 31 de julio en el Teatro Gran Rex, los días de semana, Agustín Casanova es el Aladín. ¿Cómo lo recibieron a Agustín Casanova? ¿Se incorporó a esto que estaba reaceitado? ¿Cómo entró en la obra él? Y bueno, nosotros somos un grupo que somos muy unidos, viste, y tratamos de integrarlo con todo el amor que podemos, y él estuvo ensayando un montón. Es súper distinto a Fer, entonces para todos también es como una obra nueva porque es el protagonista y que cambie y de verdad son muy distintos, cada uno tiene su manera, los dos lo hacen hermoso, pero súper distinto, entonces está bueno también eso, viste, como el que la vea, el que vea a los dos Aladines se va a encontrar con dos obras distintas. Y para vos también un re desafío porque tenés muchos momentos con él, muchas coreos yo los estuve viendo, y es como que tenés que adaptarte a dos personas diferentes. Totalmente, sí, las canciones y es como enamorarte de otra persona. Así que bueno, ahí está la princesa enamorándose de dos Aladines. Bueno, la última, me dijiste, ya están armando nuevos proyectos, lo que viene, ¿con qué estás? ¿Vas a ir por la ficción, cine, qué te convocó? Bueno, hay algo de ficción ahí dando vuelta, que esperemos que salga porque es un proyecto que pinta estar muy bueno, y por ahora eso, un par de viajes, pero por ahora esa laboral. ¿Volka? Volka, sí, Volka. Sí, Volka, volka. ¿Vos a ser mal o buena, decime algo? Mal o buena, comedia o drama, nada, te retan. Ok, la próxima. Después la buchorna, no.